Gigante de Brasileiro N corre contra reloj para fichar a Benedetto, de Boca Juniors. Y vamos abanico. Mira lo que acaba de pasar. Primero suscríbete al canal, porque todos los días hay vídeos con las últimas noticias de Boca y para no perderte nada, no olvides activar la campanita de notificaciones. Continúo. El argentino Darío Benedetto podría ser la gran bomba del mercado del fútbol brasileño. Delantero, de Boca Juniors, de Argentina, el jugador tiene contrato con el club argentino hasta julio de 2024, pero puede estar pintando en el Brasileira o de 2023. Internacional sigue intentando fichar a Benedetto. El club colorado sabe que necesita un gran delantero centro para competir en la larga temporada del fútbol brasileño, y una última carta debería llegar en los próximos días. En el mercado, Internacional esperaba cerrar con el Valencia, actualmente, en el fútbol turco, pero recién en julio de este año se llegará a un acuerdo. Así, Benedetto puede ser el gran refuerzo del club en la ventana, pese a los pocos días que quedan para el cierre de fichajes locales. Lo que podría afectar un posible arreglo entre las partes es el salario de Benedetto, considerado por encima del promedio de cualquier club de fútbol brasileño. Si no se llega a un acuerdo, en esta ventana, las posibilidades para julio son grandes. Benedetto defiende los colores de Boca desde 2022, cuando regresó del fútbol europeo. Con los colores del club argentino, Benedetto es un gran ídolo. Viendo esta noticia y aún no dejaste tu like. Ya dale click al botón pequeño like para que YouTube siempre te recomiende las novedades de Boca Juniors. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.